Bien, con Maximiliano Mesa, Maxi, gran partido de gimnasia, ¿no? Sí, la verdad que salió como lo imaginábamos, como lo trabajamos en la semana. Nosotros sabíamos que haciendo las cosas que sabemos hacer, vamos a sacar buenos puntos. Así que hoy ejecutamos todo eso en la cancha y bueno, así se vio. Se logró unos tres puntos importantísimos y bueno, ahora hay que disfrutarlo. Bueno, y están ahí, a tres del puntero. Sí, 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 pero creo que nosotros tenemos un objetivo de sumar la cantidad de puntos que sea necesario para salir de promedio, pensar en otra cosa y bueno, si se nos da la pelea por el campeonato, creo que con la humildad que tiene el grupo y despacio, paso a paso, creo que el grupo va sumando puntos y se va acercando a otro objetivo más importante. Arsenal es un equipo ancho, la tarea tuya y de Mesa por los costados fue fundamental. ¿Habían hablado? ¿Sabían que iba a ser así? No, sí, sí. Como te dije, se trabajó en la semana, se trabajó como jugaba Arsenal, así que como te dije, hoy lo podemos ejecutar y por eso nos llevamos los tres puntos. Creo que después de venir de Bahía y acá contra Tigre, tres victorias consecutivas hoy en el fútbol argentino es muy difícil, es todo muy parejo, así que creo que estos tres partidos sumados te suben a lo más alto como estamos ahora, pero a pensar en el promedio y salir de eso. El primero de corajudo te metiste, pero el segundo hiciste un golazo, pasó el sombrero finalmente. No, sí, sí, el primero tenemos esa obligación los volantes de llegar y anticiparnos al lateral. Y bueno, la segunda ya con el poco de aire que me quedaba, tuve la suerte de poder convertir el segundo gol, así que la tranquilidad para el equipo, para mí también, en lo personal, me pone muy feliz, así que te da confianza y a seguir pensando en este campeonato. Gracias, Maxi, felicitaciones. No, gracias a ustedes. Dejame de mandar un saludo a toda mi familia, a mis parientes que me vinieron a ver y bueno, estos goles para ellos. Gracias.